Si no quieres seguir viéndote así todo el día, sigue viendo el video. Ya apliqué mi crema hidratante y ahora vamos a comenzar con mi base de maquillaje. Hoy voy a usar esta, que es de NARS. Voy a aplicar mi corrector. Este es el Pro Longwear Concealer y es de MAC. Gracias por ver el video. Ahora vamos a perfilar con este bronceador que es de L'Oreal Too Much y es en el tono Cappuccino N8. ¡Gracias! 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 Voy a utilizar esta paleta, que es de Morphe y es la número 35 de esta paleta. Vamos a utilizar este tono de aquí, que es como un moradito o lilita. Ahora, lo primero que voy a hacer antes de aplicar las sombras es aplicar antes este corrector, que es el Pro Longwear Concealer de MAC. Y lo voy a aplicar de esta manera. Recuerden que este corrector lo ponemos para que las sombras duren más tiempo y también para que tengan un color tono más bonito. Este de aquí. Y voy a utilizar esta brocha que es de Morphe, nada más que no traen número estas brochas, entonces no les puedo dar el dato. Vamos a depositar todo el color en esta parte de aquí. Ahorita no lo vamos a difuminar tan arriba. Únicamente lo vamos a depositar ahí y con otra brocha lo vamos a difuminar, pero por el momento todavía no. 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 no tiene el número. Voy a tomar un poquito del color del mismo y voy a comenzar a difuminar hacia arriba. Estoy tomando un poquito más de color, no mucho, solamente un poquito más para poder difuminar perfectamente la sombra y que quede de esta manera. Y ahora vamos a ir del otro lado. Voy a tomar con esta misma brocha un poco más del mismo color, del mismo tono, de la misma sombra y lo voy difuminando. Se necesita un poco de paciencia para poder hacer estas sombras, porque primero se tiene que depositar el tono en la cuenca, en la parte de la esquina, hacia adelante. Y después, con otra brocha limpia, se tiene que difuminar el tono. Difuminar es hacerlo tenue en la parte de arriba. Y también que no se vea una línea que divida el color más fuerte al color más débil, sino que quede bien difuminado. Y con esta brocha, que es de la paleta de Naked 2, voy a aplicar el mismo tono, pero en el párpado móvil. Ahora voy a agarrar otra brocha limpia, que va a ser esta. Y voy a aplicar el tono naranja, el electric, acuérdense, es este. No es necesario que tengan las mismas sombras, la misma marca de sombras. Con que sea parecido el color, es más que suficiente. Y esto la vamos a aplicar en la parte de adentro del ojo. Otro extremo de la brocha, de la Naked 2, vamos a aplicar aquí el polvo de la sombra color naranja. La de Urban Decay, de Electric Palette. Para aplicarla aquí, en el párpado móvil. Ahora, con esta brochita, voy a aplicar el tono dorado que les había dicho de la Naked 2. Puede ser de la Naked 2 o de cualquier sombra. Es esta. Y lo vamos a aplicar en medio de las dos tonalidades. En medio del morado y en medio del rosa, del naranja. No queda tan perfecto, no quedan tan igual. Pero no importa. Y ahora vamos de nuevo a difuminar un poquito. Y hacer que se combinen las sombras. para que no se miren las líneas. Y voy a utilizar el primer pincel en el cual apliqué esta sombra, la moradita. Y voy a aplicar más, para oscurecerla un poco más. Y con la otra brocha vamos a difuminar. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Con una brocha limpiecita, así de este tipo, vamos a aplicar en la parte de arriba de las sombras, este tono. Es como blanquito. Este de aquí. Es un tono perla. Aperlado, pero puedan utilizar uno blanco, color cremita. Con mucho cuidado de no llevarnos la ceja, ni las sombras. Todo es... Y ahora voy a limpiar esta parte con una toalla desmaquillante o puede ser nada más con una toalla húmeda. Y del otro extremo, igual. Y con esta brocha voy a aplicar el tono naranja en la parte de abajo. De los ojos. Y con la misma voy a aplicar la sombra moradita que habíamos aplicado anteriormente. Es con la misma brochita. Vamos a aplicar y vamos a conectar con la sombra de afuera. Lo mismo del otro lado. Y en la línea de agua voy a aplicar este delineador negro. Es de NYX. Y voy a hacer el delineador de la parte de arriba con mi delineador favorito que es de NYX. En black. Es MLL01. Esa es la clave para si lo quieren comprar. Es este. Tiene esta. Tiene esta. Chau. Voy a aplicar mis pestañas, estas son de una marca distinta a las que yo he usado y es de Roe Gay Roe o algo así, aquí en la parte de abajo en la descripción les voy a poner el estilo y el nombre de la compañía porque es esta. En el estilo Slayer acabo de extraviar mi pegamento, por aquí está, ese es el que yo uso. Y recuerden que siempre hay que aplicar en la parte de arriba de las pestañas delineador líquido para que no se vea el pegamento, porque si no lo ponen, el delineador, se va a ver blanco. Y no queremos eso, entonces vamos a aplicar el delineador. Y después del delineador, solamente nos queda aplicar el rímel de pestañas y yo estoy utilizando este. el rímel de pestañas es para unir las nuestras con las falsas y que tomen un tono más dramático, las falsas. Casi no tengo pestañas en esta parte. Y voy también ahora aplicar mi blush y voy a utilizar este, voy a aplicar este de aquí. Y voy a utilizar dos labiales porque compré uno y me salió muy morado. Es este de Anastasia. Es en tono Poison y lo voy a utilizar en conjunto con otro que ya se me perdió. Aquí está, junto con este, este no sé qué marca es, no recuerdo, pero aquí tiene que está en tono candy. Si alguien sabe qué marca es, lo pueden poner en la parte de abajo en los comentarios porque yo no recuerdo y aquí glitter. lo compré en Sephora, entonces lo voy a combinar porque este ya lo probé y me salió muy morado, muy oscuro, entonces no me gusta cómo queda. Está muy oscuro. Encima de este que tengo, voy a aplicar este que es candy. Es un tono rosa, tenue, para que lo haga un poco más claro. El maquillaje, las sombras las hice con esta paleta que es de Morphe, que la verdad a mí me gustó mucho los tonos que trae, están bien, bien bonitos. Veanla. Los tonos que utilicé, uno de ellos de esta paleta, el único tono que utilicé fue este de aquí, que es el moradito que traigo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Si quieren que les enseñe algo nuevo, algo diferente, que a ustedes les guste, pues no duden en, les repito, en decírmelo en la descripción. Entonces espero les guste, va con todo el cariño. Chau. Gracias. 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 Gracias.